El vinagre de vino se obtiene de la fermentación de la uva. Los beneficios de este nutriente, que se ha utilizado con fines medicinales desde la antigüedad, son infinitos y cada día se descubre un nuevo beneficio. El vinagre de vino, que se consume a intervalos regulares, aporta increíbles beneficios a nuestro organismo y trae muchos problemas fisiológicos. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de vinagre de vino? ¿Cómo, cuándo y cuánto se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios del consumo regular de vinagre de vino? Dado que el vinagre de vino es un producto fermentado, contiene bacterias probióticas inocuas para el intestino como otros alimentos fermentados. Especialmente la estructura solidificada llamada madre del vinagre en el vinagre de vino orgánico alimenta bacterias beneficiosas que son muy importantes para el sistema digestivo. Además, dado que el vinagre de vino es un desinfectante natural, destruye las bacterias dañinas en los alimentos, facilita la circulación de nutrientes en el sistema digestivo y previene problemas intestinales. El ácido pantoténico que contiene previene problemas como la hinchazón. Al mismo tiempo, debido a sus propiedades activas, el vinagre de vino proporciona protección frente a enfermedades cardiovasculares gracias a los antioxidantes que contiene. Se requieren responsabilidades muy importantes para garantizar el flujo sanguíneo correcto al aumentar la calidad del flujo sanguíneo. Crea un fuerte mecanismo de defensa contra las enfermedades cardiovasculares. Ayuda a prevenir las oclusiones vasculares al regular la cantidad de lípidos en la sangre con sus aportes al sistema circulatorio. Además, el vinagre de vino tiene un poderoso efecto en la reducción del azúcar en la sangre. Cuando se agrega a las comidas o ensaladas, aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina y reduce significativamente el azúcar en la sangre. En las personas con fluctuaciones de azúcar en la sangre, las partículas de glucosa forman enlaces inapropiados con las proteínas, dejándolas inutilizables. Este proceso se llama glicación en el mundo médico. El vinagre de vino reduce el riesgo de formación de glicación con su ácido fólico, niacina y otros ácidos beneficiosos con propiedades antioxidantes. El vinagre de vino, que tiene increíbles beneficios tanto para el aparato digestivo como para la glucemia, asegura la calidad funcional de los tejidos y la utilización del tejido adiposo en el metabolismo energético nada más entrar en el organismo. De esta forma, facilita el control del quío. Por otro lado, el vinagre de vino ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo gracias a su estructura ácida y básicamente apoya el funcionamiento del hígado y todos los demás órganos. Cuando se consume regularmente, eleva el nivel de pH del cuerpo. La quercetina, un flavonoide que se encuentra en la cáscara de la uva, juega un papel importante en la reducción de la inflamación en el cuerpo y estimula el sistema inmunológico. La vitamina C en el vinagre de sidra de manzana ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, protege el cuerpo contra gérmenes y bacterias, y es eficaz para deshacerse rápidamente de enfermedades como los resfriados. Además, gracias a los compuestos que contiene, aumenta la cantidad de acetilcolina, que se relaciona con la concentración, la resolución de problemas y la mejora de la memoria en el cerebro. Los estudios han demostrado que el consumo de vinagre de vino protege contra la enfermedad de Parkinson, una condición asociada con la descomposición de las células nerviosas productoras de dopamina en el cerebro. Al mismo tiempo, el vinagre de vino es muy rico en antioxidantes, flavonoides, ácido fenólico y derivados vitamínicos. Debido a estas propiedades, muestra capacidades anticancerígenas al proteger el cuerpo de las células cancerosas que absorben la vida. Entonces, ¿hay algún daño en un alimento tan beneficioso? En primer lugar, el vinagre de vino, que limpia las toxinas en los intestinos y alimenta las bacterias beneficiosas. Puede causar ardor de estómago y malestar estomacal cuando se consume en exceso sin diluir. Beber vinagre de vino sin diluir puede ser problemático para las personas con problemas digestivos como úlceras estomacales. Por otro lado, al ser un alimento fermentado, los ricos extractos de plantas que contiene son utilizados en medicina en el mundo médico actual. Por lo tanto, si tiene medicamentos que necesita usar regularmente, consulte a su médico antes de agregar compuestos fuertes como el vinagre de vino a su dieta. Entonces, ¿cuánto y cómo consumir vinagre de vino? Los expertos han determinado el consumo ideal de una cucharadita de vinagre de vino al día, tres a cuatro días de cualquier semana. A la luz de esta información, puede agregar vinagre de vino a su dieta y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Manténgase bien informado.